Yo creo que el cuidado personal también influye mucho, no solo en cómo estamos físicamente, sino en prevenir lesiones, en alargar nuestra carrera. Y también creo que no hay conocimientos, porque conozco muchos jugadores que se alimentan mal. Yo mismo me alimentaba mal y pensando que estaba haciendo bien. No es lo mismo tener una dieta con tus compañeros de todo lo mismo, como un entrenamiento de todo lo mismo. Cada persona, cada jugador de fútbol es diferente y yo creo que cada uno debe tener su propia dieta en base a lo que le haga bien a cada uno y lo mismo en su entrenamiento. ¡Gracias!